Hacen que la derecha viva, zurrada, todo le salga bien, que todo le salga con madre. La verdad que vamos bien. Estamos bien y de buenas en lo económico. Está creciendo la economía. No hay peor tormento para la oposición en este país que ver que López Obrador siga haciendo las cosas bien. Que todo le salga bien, que todo le salga con madre. Que toda la desinformación emitida por ellos fracase. Que por más que intenten que el pueblo deje de apoyar al presidente suceda lo contrario. Por eso ahora los legisladores del PAN y del PRI votaron en contra de la revocación de mandato de López Obrador. ¿Por qué? Porque sería humillante y catastrófico para ellos ser literalmente aplastados por los millones de votos de personas que volveríamos a votar por él. Y es que esta vez no serían solo 7 millones como en la consulta. Ahora la gente veríamos al presidente López Obrador en la boleta y hasta un ciego podría ver lo que se le vendría encima al PRIAN. La estocada final para esos dos partidos. A ellos no les conviene que todo el país se dé cuenta de las preferencias de la mayoría. Prefieren seguir adelante con la esperanza de que la mayoría de la gente no se dé cuenta que el país está siendo volcado apoyando a López Obrador. Una economía en recuperación. Incremento en inversión extranjera en relación al año pasado en niveles históricos. No más incrementos de impuestos, cero gasolinazos y más empleos y bienestar hacen que la derecha viva zurrada con AMLO permanentemente. Vamos a ver el video. La verdad que vamos bien. Estamos bien y de buenas en lo económico. Está creciendo la economía. Dale like al video. Y comenta qué opinas pequeño. Ya tenemos los datos sobre inversión extranjera. Comenta wey. Del semestre que se incrementó con relación al mismo periodo del año pasado. Y estamos en inversión extranjera por encima de lo que se ha captado de inversión extranjera en muchos años. Estamos arriba. Es histórico. Y pues inversión es empleos y empleos es bienestar y bienestar, es paz, es tranquilidad. Entonces, vamos bien. De todas formas, hoy vamos a decidir sobre los lineamientos básicos para ley de ingreso, que adelanto, no van a haber aumentos de impuestos, ni van a haber gasolinazos, y presupuesto, las dos cosas. Ya les vamos a informar. ¿Y estaría aquí el secretario antes de que se presente al Congreso el paquete? Sí, sí, hace falta, sí. No sé si puedas hacerlo antes, a lo mejor sí. Yo voy a informar el día primero. ¿Cómo va a ser el informe? Aquí, porque no podemos hacerlo de otra manera, pero el día primero informo.